Bueno, para los analfabetas emocionales, no se sientan aludidos porque creo que todos tenemos un rato de analfabetas emocionales. Ese va a ser el nuevo libro de Ismael Cala, así lo ha titulado y nos va a decir por qué. ¿Por qué todos podemos ser analfabetas? Yo siempre empiezo haciéndome la autocrítica. Por mucho tiempo siento que viví como un analfabeto emocional. Una, porque no disfrutaba al máximo las emociones buenas cuando las podía vivir. ¿Por qué? Porque la culpa, el resentimiento, la vergüenza, el miedo al fracaso, al rechazo, al qué dirán, el miedo al ridículo, tantas cosas que llevamos dentro no me permitían celebrar todo lo bueno que me pasaba en la vida. Y entonces maximizaba o sobredimensionaba la tragedia en mi estado de víctima. Eso lo hace quien es un analfabeto o una analfabeta emocional. Lamentablemente, Carlos, Carla, en las escuelas no nos enseñan inteligencia emocional. Nos dan geografía, nos dan lectura, nos alfabetizan, pero no nos alfabetizan emocionalmente hablando. Y está demostrado a todos los que me están escuchando que ya hoy incluso en nuestra vida profesional las empresas no reclutan a nadie preguntándole cuál es su nivel de IQ o coeficiente de inteligencia. Pero sí se dan cuenta y tratan de ver cómo las personas y sobre todo los altos ejecutivos van a relacionarse con los demás. O sea, su coeficiente emocional. Cómo conectan con nosotros, qué tanta capacidad de comunicarse tienen, cómo manejan eso que son llamadas habilidades blandas, que no son para nada blandas, son decisivas en qué tan bien nos va o no en la vida. Entonces, el libro es sobre eso, pero a un nivel práctico. O sea, las investigaciones de todos los universitarios y académicos como Daniel Goldman, que fue el primero que lanzó esto a hacer un concepto masivo, el de inteligencia emocional, llevado a que lo puede entender desde un ama de casa hasta un estudiante o un joven de 14 o 15 años que en su rebeldía no sepa que está siendo rebelde sin causa, no con causa. Exacto. Entonces, todo eso de verdad me fascina porque creo que a mí me ha salvado la vida toda esta investigación que por tantos años... ¿Para cuándo lo tenemos el libro? El libro se va a presentar por primera vez el primero de mayo en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. En dos meses, exactamente. En dos meses. Antes de irnos a la pausa te habíamos dejado una pregunta con relación a tu faceta de entrevistador y a esta pregunta que puede sonar muy trillada, pero que nos interesa a todos. ¿Cuál es la que más incomodidad te generó y cuál es la que más te dio satisfacción? Te dio satisfacción. Yo les decía fuera de cámaras que lamentablemente tengo que seguir diciendo que fue la del presidente de Bolivia, Evo Morales, pero lo digo con la esperanza de que se produzca una segunda conversación porque no es el estilo del programa ni es mi estilo como persona. De hecho, cuando eso ocurre, yo me siento muy mal. Me siento perturbado porque ¿sabes qué pasa? Que los seres humanos somos energía y cuando tú vives una energía como esa y no la dejas fluir, te hace daño. Por eso hay tanta gente que el origen de sus enfermedades, incluyendo el cáncer, es emociones que no han sabido manejar. Yo evito todo eso. No que no las puedas vivir, pero las tienes que dejar fluir. Y esa entrevista fue una hora tan tensa, tan hostil, tan difícil que de verdad yo quisiera tener la oportunidad de poder conversar con el presidente de Bolivia y que fuera en otro tono. Pero es que también coincidieron muchas cosas en esa entrevista porque se tuvo que posponer, él la suspendió, luego a última hora te avisaron que iba a la entrevista. El mal de alturas, te digo una cosa, a mí me pegó mucho el tema de la altura en La Paz y mis fusibles estuvieron muy cortos. Cuando estoy enfermo y no me siento bien, no tengo la conciencia de decir maneja esto con la inteligencia emocional. Pero tú te controlaste mucho. Bastante en la entrevista, pero antes realmente de la entrevista yo fui muy firme con el ministro de Presidencia a quien le dije, no somos unos títeres, usted no puede decirnos a último minuto que cancela después de cámaras y luces montadas. Hoy no lo hubiera hecho eso. Además, no me diga que venga yo de nuevo a Bolivia a entrevistar al presidente cuando me quedan tres días más, reprogramemos la entrevista. Y fui muy enérgico cuando la prensa boliviana me preguntó, conté, con cierta emoción, un poco de rabia y fue lo que desató que el presidente tuviese también esa respuesta. Cuando se encontraron ya había un background. Ya había, por eso te digo, uno siempre tiene que estudiar y decir, bueno, ¿y dónde fue mi responsabilidad también? ¿Qué emoción lancé yo que hizo que esto fuera un tema de dos? No es un tema de uno. Es cuando tenemos problemas en la pareja, rara vez es tema de uno. Casi siempre es tema de dos, en las familias, en las relaciones con los compañeros de trabajo. Y uno tiene que buscar la autocrítica. Entonces, por eso yo siempre digo, ojalá haya una segunda oportunidad para que sea en el tono habitual de una conversación que ocurre con el programa, ¿no? Que no es así. Ajá. Háblanos del calendario que tienes preparado para este mes. Sí, marzo. Para este mes de marzo. Y además, ¿cuándo sería el lanzamiento de tu libro? Aquí está el secreto del bambú. Ser como el bambú, que es la versión infantil del secreto del bambú. Y te digo, de todos los libros, este es el libro que más ha conectado con el corazón. Cuando yo veo las fotos de los niños con este libro, es una ternura. Entonces, de hecho, ya el editorial HarperCollins aceptó que a finales de año, cuando saquemos el otro libro que estamos trabajando, que se llama La Vida en una Piñata, va a tener también una versión para niños. Y realmente se ha convertido en una pasión. Mira, yo siempre digo que los libros a mí me dieron sueños, me dieron alas. Fui una polilla de biblioteca cuando estaba todavía en Cuba, que no teníamos el acceso que hoy tiene el mundo a la información electrónica. Y eso fue lo que me hizo explorar el mundo antes de yo salir de mi isla a los 28 años. Ya yo conocía el mundo a través de libros. ¿Qué es lo que más te impresiona de las vidas que has transformado? Porque esto tiene que haber transformado existencias a lo largo de este camino como conferencista y como escritor. Las historias, el feedback de esas historias, que te hayan a ti impactado. Hay muchas, pero mira, te puedo hablar justo de Buenos Aires. Cuando en una firma de libros un niño de 14 años, adolescente, me hizo firmarle su libro y me dijo, Kala, usted cambió mi vida. Yo me quedé porque dije, ¿cómo a los 14 años? O sea, eso lo puedo entender de alguien que tiene 40. Y entonces, te soy honesto. Yo como decía, pero ¿qué puedo yo? A ver, tuvo que venir la madre y me dice, lo que mi hijo te dijo no es mentira. Mi hijo es un niño muy tímido, muy retraído. Y leyendo tus libros, él se ha abierto a socializar más. Entonces, la verdad, yo me quedé diciendo, wow, si uno puede impactar la vida de alguien desde tan joven, ¿qué diferencia? ¿Cuántos dolores de cabeza podemos ahorrarle a un adolescente, a un niño que va creciendo con mejor inteligencia emocional? Claro, claro que sí. Bueno, ese tránsito, ese tránsito que te va llevando a ayudarle, a brindar tus propias experiencias para transformar vida. ¿Va a llegar un momento entonces en que encendemos el televisor y no conseguimos a Ismael Kala, pero de pronto vemos un anuncio de prensa, venga a la conferencia de Ismael Kala? Yo creo que puede llegar ese momento. Sin embargo, muchos de mis amigos y del grupo de Brainstorm que yo tengo, me dicen, ¿cometerías un error? Perdóname que me meta, yo pienso lo mismo. No, por eso. Y yo le digo, ¿por qué? Y me dice, porque si bien las conferencias han transformado y los libros, un medio tan masivo como la televisión le hace también mucho bien a mucha gente a la que has acostumbrado a que te vean todos los días. Y créeme, Carlos y Carla, que si no fuera por ese compromiso, hoy ya yo no estuviera haciendo televisión. Fíjate que yo he notado, no sé si me equivoco, que tú antes la introducción de la entrevista la hacías sobre el invitado, pero ahora haces una reflexión sobre la vida, sobre lo que encontramos en tus libros, sobre lo que hay en tus conferencias y de ahí parte la conversación. Es decir, que tú ya estás haciendo tu trabajo de conferencista dentro de un canal de noticias, imagínate. Porque la flexibilidad, y en esto tengo que dar crédito a Cinta Hudson, Eduardo Suárez, los ejecutivos de CNN en español, ellos entendieron que como comunicador yo voy hacia ese lado. Y han permitido que el programa sea un reflejo de los intereses humanísticos, digamos, de su conductor. Y todo el equipo mío de producción va en esa misma sintonía. Entonces, no ha habido conflicto. Ha sido una cosa muy orgánica donde ellos mismos están contentos con ese tema y con la repercusión que hemos tenido. Lo que sí te puedo decir algo, escribir libros lleva tiempo. Preparar conferencias que tengan profundidad lleva tiempo. Hacer un programa de televisión consume mucho tiempo. Entonces, por ahora estoy perfecto donde estoy, pero que tú me digas, te ves 20 años haciéndolo igual, no sé. Yo creo que la vida tiene ciclos y que mientras este sea un ciclo exitoso como lo es ahora, seguirá. Pero en el momento en que yo vea que ya se está acercando la cúspide de ese ciclo, prefiero reinventarme antes. ¿Sabes qué? Uno de los lugares de América Latina donde más se ve CNN en español por razones bien particulares es Venezuela. El más. El donde más. ¿Dónde más? Fíjate que no me equivoqué. Y este canal llega también a Venezuela. Como ya estamos consumiendo la parte final de esta conversación, lamentablemente, quisiera que le hablaras a nuestros hermanos, a los venezolanos. Pues, aprovecho porque acabo de estar en Viña del Mar y el tema de Venezuela no fue un tema ausente. Ricardo Montaner usó su conferencia de prensa, su concierto con el tema de Leopoldo López, de los presos de conciencia. Aprovecho para enviar un mensaje a los venezolanos. Yo sí quiero decirles algo. Más allá de la coyuntura política, y es algo que a mí me da mucha satisfacción, el programa Cala conectó con los venezolanos antes de la gran crisis política en Venezuela. Y yo recuerdo mi primera visita en el 2011 que yo me sentí como que está loca esta gente. O sea, yo no sabía que nos medían tanto y que el programa había calado tanto en el corazón de los venezolanos que para mí fue sobrecogedor y conmovedor. Y es la razón por la que todavía hoy yo voy a Venezuela todos los años al menos a un evento, que es este gran evento, Cumbre del Éxito en el Esperia de Valencia, Venezuela. Porque para mí es una deuda de gratitud inmensa con el pueblo de Venezuela, con todos los venezolanos. Sé que hay división de ideologías, pero yo les estoy hablando a todos. Porque al final creo que la única manera en que un país puede salir adelante es a través de la apertura del entender nuestras diferencias y de aceptar la manera diferente de pensar. Es lo que está pasando, por ejemplo, con Cuba. Mucha gente resiente la apertura porque siguen mirando hacia atrás. Yo hace 17 años no voy a Cuba. Murió mi padre, no estuve. Murió mi abuela, no estuve en su funeral. Murió mi tía abuela, no estuve en su funeral. Pero sabes que entre la opción de quedarme anclado en el pasado o de mirar al futuro, miro hacia el futuro. Y la verdad, yo espero que Venezuela pueda construir una sociedad próspera y una sociedad sobre todo donde se pueda dialogar. Donde no haya ese radicalismo que la gente no pueda entender a los otros. Y ojalá que sea pronto. Amén. Ismael, ¿sabes qué dicen? Algunos dicen que hay que desconfiarse de la gente que sonríe mucho. Pero no pasa contigo. ¿Verdad? ¿Siempre estás feliz de verdad? No, no. No, eso es un cuento. Mira la expresión de parte de su equipo. Eso es un cuento chino. Aunque Lorena que está acá, que la verdad es un dulce. Ella sí siempre está feliz. Ella sí siempre está feliz. No, yo no siempre estoy feliz. Y si estaría feliz siempre, no creo que estaría hoy donde estoy. Porque los momentos de mayor crecimiento en mi vida han sido los de frustración. Han sido los del dolor. Eso de que dicen que cada crisis es una oportunidad, no es un cliché. Es en realidad lo que cada ser humano debe tener como filosofía. Cuando tú no estás cómodo y no estás del todo feliz, es el gran momento para crear el caldo de cultivo y decir que me falta y que puedo hacer más. ¿Y dónde puedes reinventarte? O sea, que si yo hubiera estado feliz del todo en Cuba, no hubiera salido. Hoy no estuviera aquí. Si yo me hubiera quedado feliz en Canadá diciendo este es el fin de mi vida y va a ser aquí, no hubiese salido con el auto manejando de Toronto a Miami. Yo solito, con un baúl detrás en mi auto. Y así me mudé yo de Toronto a Miami porque no tenía dinero ni siquiera para un boleto de avión. Entonces dije, me voy con el auto, me traje un auto y lo tuve dos años aquí porque no pude cambiar ese auto. Y después me pusieron una demanda legal. Señor, si usted no devuelve el auto al concesionario en Toronto, lo vamos a ir a demandar en Estados Unidos. Y no me quedó más remedio que mandar el auto de vuelta. Pero lo que te quiero decir es, de los momentos en los que no he estado feliz con algo, es que ha nacido la urgencia de reinvención y de transformación. Entonces yo no quiero estar feliz todo el tiempo. Porque estar feliz sería estancarme. Sería decir, llegué y aquí me voy a quedar todo el tiempo. No, 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 no. ¿Ya se acabó el tiempo? ¿De verdad? ¿Ya? Muchas gracias por haberme visitado. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Gracias, Ismael. Gracias, Carla. Gracias por venir. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Bueno, amigos, nosotros les invitamos a que continúen en Sintonía del Venezolano TV. En pocos minutos estará nuestro noticiero en vivo con los resultados de este super martes. Pero ha llegado la hora en la que yo le digo, ¿aló, Carla? Buenas noches, señora Costa. Buenas noches.